Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré Cuidar de mi hermana, mamá Te juro va a estar bien Me llora cada vez que te recuerde Como la mujer que me enseñó Que los errores devuelven más fuerte que ayer La estrella en el cielo que me hace brillar Aunque a veces siento que Me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe El dolor es parte de la vida pero Que somos las personas las que nos duele vivir Lo que perdimos es un ser querido Y nadie llena de ese vacío Como que hayan otros mil días Y te juro que por ti no me desvivo Que casi ni sonrío Y en la noche siento frío Te prometo que siempre voy a estar lutando por lo mío Pa' llenar ese vacío Cuando me desvivo Como muchos que hay en el barrio Los equiparos suenan a diario Un futuro es necesario No hay fechas pa' hacer feliz en el calendario Estoy volviendo loco Por dentro estoy tan rojo Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Llegado desde mi fe Porque estoy volviendo loco Hace mi tiempo no trueno, no Pienso como todo si desgasto Me siento un poco más rara Y no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Y que era algún día Tu expectativa No puedo vivir lo que no soy Sueño que algún día Quieras ser mía Pero decir que todo Mendoza más Duro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo No quiero lastimar Me he chocado Desde ese mismo panero Quiero ver ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Usted no se notó Algo se rompió No lo he tomó Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Hace mi tiempo Un plato, un plato Pienso en tu mundo Y si desgastó Que siento un poco marada Que no te puedo conar Siento un montón de la llama Que es lo que pasó Y de algún día tus expectativas Yo puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quieras amigar Te beso de todo un hermoso amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Siento que vas que no me he chocado Desde ese mismo panero Quiero darse veneno Que me envenené Soy el perdedor de los ojos De los ojos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Derenes, ¿no? Dego, se raché Dime, dime su amor De mi corazón Jamás me importó DJ Edu Ja jajajajaja Jajajajaja Dj Edu Gracias.